Aprenderemos cómo traducen al español los demostrativos this, that, these, those, su pronunciación y cómo y cuándo los usamos. Examen al final del video. This traduce como esto, este, esta. That, eso, ese, esa. These, estos, estas. Those, esos, esas. Para pronunciar estas palabras, el sonido TH se hace tocando el borde de los dientes superiores con la punta de la lengua. This, that, these, those. Es un tanto parecido a la letra D en español, pero poniendo la lengua en esa posición. This, that, these, those. Ahora, notemos que this y these no se pronuncian igual. El sonido de la i para este caso es corto y para este caso es largo. This, these. Ya aprendimos cómo traducen y cómo se pronuncian los demostrativos this, that, these, those. Ahora veamos cómo usarlos. Usamos los demostrativos this y that cuando hablamos en singular. Singular significa uno. Usamos this para hacer referencia a una persona, un animal, un objeto que está cerca nuestro, que está cerca del hablante. Ejemplos. This is my pencil. This is my hat. Estamos señalando objetos que están cerca nuestro, que están cerca del hablante. Usamos that para hacer referencia a una persona, un animal, un objeto que está lejos nuestro, que está lejos del hablante. Ejemplos. That is my pencil. That is my hat. Estamos señalando objetos que están lejos nuestro, que están lejos del hablante. Ahora, usamos los demostrativos this en those cuando hablamos en plural. Plural significa más de uno. Usamos this para hacer referencia a más de una persona, animal, cosa que estén cerca nuestro, que estén cerca del hablante. Ejemplos. These are my notebooks. These are my pills. Estamos señalando varios objetos que están cerca de nosotros, que están cerca del hablante. Usamos those para hacer referencia a más de una persona, animal o cosa que están lejos de nosotros, que están lejos del hablante. Ejemplos. Those are my notebooks. Those are my pills. Señalamos varias cosas que están lejos de nosotros, que están lejos del hablante. Ya aprendimos cómo traducen los demostrativos this, that, these, and those. Cómo se pronuncian y cómo usarlos. Ahora evaluemos lo aprendido. Antes del examen, dato importante. En español es descortés que le digamos a las personas esa, ese, esos, esas. Pero en inglés es muy frecuente el uso de estos demostrativos para referirnos a personas. Y no es descortés. Ejemplo. Si queremos decir quién es ella o él, alguien que no está cerca de nosotros, podríamos decir Who's that? That's Marie. ¿Quién es ella o esa? Esa es María. O ella es María. De igual forma cuando hablamos de varias personas. Who are those? Who are these? O cuando presentamos a alguien, decimos This is Marie. This is Charlie. Si son varios, decimos These are María and Charlie. Teniendo claro este punto, empecemos nuestro examen. ¿Cómo dirías en inglés? Esa es mi falda. Estos son mis zapatos. These are my shoes. These are my shoes. Esos son nuestros carros. Those are our cars. ¿Quién es ella? Ella es María. Who's that? That's Marie. Who's that? That's Marie. Ella es Laura, mi compañera de clase. This is Laura, my classmate. This is Laura, my classmate. Esas son manzanas. Esas son manzanas. Those are apples. Those are apples. Ese gato tiene dos años. son manzanas. That cat is two years old. That cat is two years old. Él es Charlie. Tiene treinta años. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Él es Charlie. Tiene 30 años. Tiene dos carros. Estos son sus carros. Y ella es su esposa. Este es Charlie. Él es 30 años. Tiene dos carros. Estas son sus carros. Y esta es su esposa. Este es Charlie. Él es 30 años. Tiene dos carros. Estas son sus carros. Y esta es su esposa. Este es un escritorio. Es rojo. Tiene cuatro patas. Y sus patas son largas. Estos carros son baratos. Pero esos son costosos. Comparte tu respuesta en la sección comentarios. Adiós. Música Gracias por ver el video.